Y todo está listo para el gran regreso de nuestras amigas de HASH. Vean cómo se la encontró nuestra queridísima amiga y compañera de Adriana Flores. ¡Piernas! Encontramos a Hanna y Ashley en un hotel de la Ciudad de México. La razón, muy simple. Las HASH trabajan en la realización del video de Impermeable, carta de presentación de su nuevo disco a tiempo. Hoy estamos grabando el video de Impermeable. Estamos muy contentas, estamos arrancando. Es un video distinto a los demás. Este video, el director es Fausto Terán. Y básicamente estamos utilizando la tecnología en todo. El trabajo audiovisual será algo novedoso. Entonces, en este video, la gente va a poder interactuar con nosotras, va a poder escoger hacia dónde van a querer dirigir la historia. Entonces, es un video interactivo. Se filmará en seis días, que es un tiempo muy largo, pero es la primera vez que se hace un video así. Entonces, estamos muy contentas y ansiosas de compartirlo. Sale la primera semana de abril. A la par de la preparación de su regreso a los escenarios con su cuarta producción musical, HASH no descuida el trabajo humanitario. En esta ocasión, le toca ayudar a Japón. Estamos junto con Save the Children en Unámonos por Japón. No dejemos de ignorar esta situación. Es una realidad. A tiempo, el nuevo disco de HASH sale al mercado la tercera semana de abril. Mientras tanto, se preparan para su participación en el Pop Festival Alado de Shakira este sábado 2 de abril. Televisa Espectaculos, Adriana Flores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!